La victoria de Robbie Power y su montura, Silver Birch, se pagaba 70 a 1. Más de uno debió de llevarse una decepción y un disgusto por lo invertido en apuestas y algunos menos se llevaron una alegría ante tan inesperada victoria. Estamos en la sede central de Bedford, en Londres, o lo que es lo mismo, la casa de apuestas online más importante del mundo. Es un día especial, el día del Grand National, la carrera de caballos por excelencia, un evento que dura 12 minutos y que mueve en Bedford 15 millones de euros, o lo que es lo mismo, 2.500 millones de las antiguas pesetas. La agitación en la sede es total y no hay tiempo que perder. Esta es la sala destinada a gestionar todas las apuestas que se realizan en torno al Grand National y los que están frente al ordenador agente, similares a los brokers de bolsa que aconsejan e indican telefónicamente a los clientes por quién deben apostar y qué tipo de apuestas deben realizar. Es el caso de John, que aceleradamente explica a su cliente cuáles son los caballos mejor colocados en las apuestas a escasos minutos del inicio. Acaba la carrera. La victoria ha sido para Silver Birch, que estaba 70 a 1. En Bedford estaba cotizando entre 70 y 50 euros por euro apostado. Esto quiere decir que por cada euro apostado podía haber embolsado 70 euros o por 10 euros apostado podía haber llevado 700. Quien habla es Sacha Michaud, director general de Bedford España, que explica la base del funcionamiento del intercambio de apuestas. Los premios que se pagan por euro apostado suelen ser mayores en Bedford por el sistema que tenemos, que es apostar usuarios contra otros usuarios y no contra la casa. Es el nuevo mundo de la apuesta, de los tradicionales despachos a la apuesta online gracias a Internet. Cambio en la forma pero no en el fondo, porque en definitiva el deporte sigue siendo el principal actor en todo esto.